Ya sé que nuestro amor Es un amor prohibido Pero siempre te amaré Siempre estaré contigo Te quiero tanto que De ti me siento preso Cuando siento el calor Y el sabor de tus besos Mientras me quieras tú Y yo también te quiera Voy a seguir pecando Hasta el día que me muera No importa que mi alma Se queme en el infierno Así yo soy capaz De tanto que te quiero Por eso tú mi amor Nunca me desampares Hay que siempre seguir Amándonos iguales Quédeme por favor De ti yo necesito Aunque seas para mí Aunque seas para mí Un pecado infinito Un pecado infinito Mientras me quieras tú Mientras me quieras tú Y yo también te quiera Voy a seguir pecando Hasta el día que me muero Hasta el día que me muera Hasta el día que me muera No importa que mi alma Nunca me desampares Nunca me desampares Hay que siempre seguir Amándonos iguales Quédeme por favor De ti yo necesito De ti yo necesito Aunque seas para mí Aunque seas para mí Un pecado infinito Continúe por favor Así es Chapeca ¡ Eva, mister! Chapeca Sola Chapeca Chee